Estoy fascinada, estoy fascinada. Es el mío, me lo voy a llevar. Pero mirá lo que es eso, mirá la tranquilidad que tiene. Mirá lo que es esta raza, así como lo ven de tiernitos, cuando crecen son unos leones que cuidan a los ovinos como nada. Una herramienta que se dejó de usar los campos, pero que ahora con el contexto de la Vigeato, es el único delito que ha crecido según cifras del Ministerio del Interior, se vuelve una herramienta bien interesante. Recordamos la cifra, de marzo a agosto de este año, en comparación con 2019, creció el delito de la Vigeato un 17,7%. El presidente dijo que la Vigeato dejó de ser un delito de robar para comer, para transformarse en una industria, una industria de visor nocturno y camiones en frío. Así lo dijo en San José el propio presidente. Hay que trabajar en el tema también de las jaurías de perros, dijo la calle Pou, que atacan a los ovinos. Por suerte hay una raza como esta, que le agradecemos realmente a Andrés Gansábal, que es investigador de LINEA, Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, que nos haya traído además de todo su sapiencia y su conocimiento acerca de esta raza. El poder conocerlo, ¿me lo van a prestar? Yo soy solidaria. Por favor, por favor. Tengo miedo que no te puedas concentrar, Clau. Andrés, ¿la raza es? La raza, esta raza es Maremano Abrucesi, pero tenemos en el Uruguay otra raza, que es la Pastor de Pirineo, que son muy parecidas, y en el mundo existen muchísimas razas que cumplen con la misma función. Es un perro que los machos hay de imorfismo sexual, la hembra es un poco más chica, el macho es un poco más grande, pero tienen un tamaño importante. La idea es fundamentalmente el control de los depredadores, un complemento en el abijerto, porque no le podemos responsabilizar a los perros de algo tan dramático. Y en imágenes estamos viendo cuando son un poquito más grandes. ¿Cuáles son las características y el comportamiento de estos pastores? Bueno, estos perros tienen un instinto muy diferente a los perros domésticos, los que tenemos en las casas. A ver, me corrijo, son perros domésticos, porque muchas veces cuando yo digo que tienen diferencias con otros perros, la gente cree que hay que tratarlos mal, que hay que tenerlos alejados para que no se vayan para las casas, para que no se arrimen a las personas. Y no es así. Son perros domésticos a los cuales hay que darle el mismo cariño, solamente que en una estructura, en una contextura diferente, los perros de las casas viven en las casas, cuidan la casa, los perros pastores son domésticos, viven en el campo y cuidan las ovejas. ¿Se los entrenan para ese cuidado? Se educan, se educan. Ahí creo, una cosa que me parece importante es diferenciar... Pero, perdón, ¿su genética trae una particularidad? Claro, claro, sí, sí. Los perros pastores tienen un instinto natural de pastor, son perros mucho más independientes, tienden a quedarse más con la oveja en este caso, o la categoría con la que van a cuidar. Son mucho más guardianes, tienen un ladrido distinto. O sea, toda esa característica de pastor que tal vez sea de las razas más antiguas de la humanidad. De hecho, el perro se domesticó hace 14 o 17 mil años, la oveja hace unos 12 mil, y yo sostengo, sostengo, que si no hubiera sido por el perro pastor, la oveja no se hubiera podido domesticar. Y no tendríamos hoy el recurso natural que tenemos. Estamos pensando de hace muchísimos años atrás. Ahora, ¿este es puro? Este es puro, madremano, y nosotros insistimos en que el productor, entre muchas cosas que insistimos al productor, porque a veces está el problema de que el productor cree que es comprar un cachorro, y si es cruza igual, y lo pongo entre las ovejas y ya está. Tú, Magdalena, me preguntaba si hay que entrenarlo. No es la palabra correcta, entrenar, es educarlo, educarlo. Este cachorro tiene 45 días, los dos, perdón, son hijos de un perro italiano que trajo iña, de allá de los abruzos, que lo tenemos en la casa de Luis Picone, y una madre que se llama Ganga, que está allí en la zona de Margat, en Santa Lucía. Y este, así ahora, que los 47 días tienen hoy, ya mañana empiezan su educación para cuidar las ovejas. Ajá, y esto es un entrenamiento. Es un, no es un entrenamiento, es una educación. O sea, a diferencia de lo que es un perro que junta ovejas, que trabaja con ovejas, que hay que enseñarle muchas órdenes, a estos perros hay que, durante un mes, ponerlos con ovejas, a esta edad, en algo que se llama la impronta. Se improntan. ¿Para qué? Para que ellos fijen su característica. La misma impronta que tenemos los seres humanos al comportamiento de nuestra familia. Bueno, la familia de él va a ser la oveja. Eso no quiere decir que sea ausencia del productor. El productor también tiene que participar de ese proceso. De ahí en adelante, acá en el Uruguay, como esto hace 10 años que lo volvimos a introducir, como tú, Claudia, decías, las ovejas en el Uruguay no están acostumbradas a ser cuidadas por un pastor. Entonces empieza un proceso de socialización en que las ovejas conocen al perro. Y recién había un video en la pantalla donde ustedes veían que el perro ladra, los perros ladran, y las ovejas no se inmutan, siguen comiendo. Eso es lo que el productor tiene que lograr, y eso es lo que a veces el productor le cuesta lograr, porque no sigue todos los pasos correspondientes. Pero estamos hablando, porque cuando hablamos de una herramienta para preservar los ovinos y el ganado, estamos hablando de que ahuyentan... Ahuyentan. Yo qué sé. Intimidan. Intimidan al chancho jabalí, a los gatos monteses. Pero qué pasa con los ladrones, por ejemplo. Y se van a avisar. O sea, a ver, yo en realidad hace 12 años que trabajamos con esto, como les decía, y nunca le dije a un productor, si te roban ovejas, mira, lleva un perro porque te lo va a solucionar el problema. No. Sin embargo, hay muchos productores. Tenemos en este momento, en este programa que Iñe empezó en el año 2008, con apoyo de otras instituciones también, hoy tenemos más de 800 perros distribuidos. O sea, que hay 800 predios de productores que ya están trabajando. Tal vez más, porque también se han desarrollado los criaderos comerciales. Pero cuando, yendo a la Vigiatto, lo que el perro puede hacer es avisar cuando hay un extraño. En precios chicos. ¿Muerde el perro? ¿Muerde? ¿Sabés qué? Si yo le digo en este momento públicamente que los perros no muerden, entonces ya dejamos la herramienta fuera de la posibilidad de controlar. Porque Andrés es un defensor de estos perros, además. Defensor de estos perros, defensor de las mascotas y defensor de la fauna. Porque qué es lo que pasa, y eso quería hacer yo mucho hincapié, estos perros no solamente cuidan a las ovejas y son una de las herramientas disponibles para que el productor ovejero pueda seguir trabajando. Sino que estos perros son capaces, y créanme, de solucionar conflictos sociales. Conflictos entre vecinos. El perro del vecino le mató a las ovejas. Vino, mató a las ovejas y los activistas de la protectora de las mascotas se quejan, a mi juicio, con razón. Te lo voy a dar a ver si vos lo canás. Porque creo que te extraña. No creo. Bueno. No, porque está conmigo desde allá. Está divino, pero quiero estar ahí como demandando algo. Y eso creo que es una de las cosas más importantes. Que podamos convivir, y esto lo sé por experiencia propia, porque si empecé a trabajar en este tema fue porque justamente en las unidades experimentales de Iña, ovejera, en las que me tocó trabajar desde el año 82, en Estanzuela, en Las Brujas, era imposible trabajar por los perros de los vecinos. ¿Y qué pasaba? Y me bebía peleando con los vecinos. Entonces, con esta herramienta logramos solucionar ese problema que creo que es el más importante de todos. Pero también con la fauna. En este momento, por ejemplo, tenemos algún convenio en Argentina en el parque Pumahuaca de Córdoba. Porque, ¿qué quieren hacer? Lo mismo que hicimos nosotros. ¿Pero para qué? Para que el productor no mate los pumas del parque. ¿Qué pasa? Una de las plagas mayores que el Uruguay tiene, y disculpen los amantes de la naturaleza, es el zorro. ¿Pero por qué? Porque se generó un desequilibrio ecológico. El zorro, al no estar el puma como competidor, este depredador carnívoro, el zorro explotó durante muchos años. Como la piel de zorro valía mucho, el zorro se cazaba, bien o mal. Yo no estoy diciendo si estoy de acuerdo o no. Simplemente estoy diciendo que se hacía. Y era legal hacerlo. Entonces se mantenía controlado. Pero creo que con buen criterio, las chicas dejaron de estar tapado de zorro. Por supuesto. La piel de zorro dejó de valer. Y el zorro se volvió una plaga. Sí, porque a muchos también nos preocupa el cuidado de las especies. No solo de lo que se considera un bien, como puede ser ganado, sino también todo el ecosistema. Totalmente de acuerdo. Y si uno de los motivos por el cual desde IÑA desarrollamos esta herramienta, reconociendo una de las problemáticas graves que el productor tenía, es justamente ese motivo. Hoy hay avistamientos, algunos avistamientos de puma en el Uruguay, y yo tiemblo que los maten. Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es tratar de convivir. Ahora, el productor dice, bueno, pero entonces yo no puedo criar ovejas. Bueno, esta es una de las herramientas disponibles para poder hacer. Y en ese sentido, Andrés, se hicieron populares, o por lo menos tuvieron convocatoria en los medios por los dichos del ministro de Ganadería. ¿Han tenido algún contacto con Uriarte? Tú sabés que yo me enteré por los productores. No miro mucha tele, no se enojen, pero... Estás en el campo todo el día. Sí, ahora con la pandemia no tanto. No tanto como me gusta, pero... Mirá, el IÑA es uno de los brazos más importantes que tiene el ministerio. Sin duda. O sea, entonces el IÑA es una parte del ministerio y por lo tanto esta es una herramienta que está a disponibilidad. Yo no trato de ocupar mi rol, que es un rol técnico de generación de información. En realidad yo trabajo con ovejas, no trabajo con perros, ¿verdad? Y trabajo... Y además en una parte muy particular de la producción ovina, que es la producción ovina en pequeña escala, en muy pequeña escala, como factor de desarrollo social. Entonces, todas esas tecnologías que IÑA genera, obviamente que están... Pueden ser utilizadas como política, a nivel del ministerio. En particular con Carlos María, entramos en el 78 juntos a la facultad. Fueron compañeros. Fuimos compañeros de la Casinoni en Paisanduna. En aquel momento no se podía decir Casinoni porque estábamos en dictadura. No les digo el año porque... Y bueno, de hecho también la hija fue alumna mía de la Facultad de Ciencias Agrarias. O sea, tengo una relación personal, por lo cual, si es política del ministerio, está totalmente disponible. Uno pensaba, bueno, puede estar súper recomendados, pueden ser efectivos. Hay en el Uruguay, porque tú ya hace muchos años que estás trabajando en ese sentido. ¿Cuánto le cuesta a un productor? Bien, mira, primero si son efectivos. Nosotros, ese es el trabajo del investigador. Chequear si son... No son trabajos de investigación clásicos, o sea, decir, ensayos parcelarios. No, son trabajos que involucran un estudio social. Y hay técnicas estadísticas para evaluar los estudios sociales. Entonces, ¿cómo lo trabajamos nosotros? Y ahí empiezo a responder la segunda parte de tu pregunta. Conseguimos un perro en el año 2008. Lo empezamos a multiplicar, después nos consiguieron... ¿Y lo cruzaron también con otras razas? No, no, no. La idea es mantener las razas puras, si las cruzamos entre Maremanos y Pirineos. Porque son los dos pastores, los dos tienen el instinto. Y se mantiene, de hecho, las cruzas, esas sí funcionan muy bien. No compren ni consigan perros cruza, por favor. Porque después empiezan todos los problemas. ¿Qué vale el cachorrito? Déjame terminar de contestar la magdalena y llegamos enseguida. Bien, ¿qué hicimos nosotros? Es una herramienta experimental. No le podemos decir al productor, cómprese un perro que le va a cuidar las ovejas, porque no sabemos si se las va a cuidar. Entonces, empezamos a multiplicar y empezamos a distribuir entre productores con problemas. Me acuerdo, los primeros cinco cachorros lo distribuimos entre jóvenes de clubes agrarios del Movimiento de la Juventud Agraria, donde yo también soy directivo. Y ahí empezamos a ver la efectividad. Entre el 2008, que conseguimos el primer perro, y hoy el 2020, tenemos más de mil perros funcionando. ¿Cómo puede acceder un productor a un perro? ¿Cómo? Puede comprarlo, porque obviamente ya se han desarrollado, existe la Asociación Nacional de Creadores de Perros Pastores, pero también nos puede pedir a nosotros que si es un pequeño productor, un productor que necesita. A INA, a la Asociación Nacional de Pequeños Creadores de Ovejas, el SUL trabaja en conjunto con nosotros, el Movimiento de la Juventud Agraria, la Central Lanera. Nosotros lo que tratamos de hacer es mantener un registro nacional y trabajar de esa manera, llevando las estadísticas. Y como contrapartida le piden al productor también que traspase la experiencia. Exactamente. No es un regalo. No es un regalo. Ah, INA regala cachorros. No. INA desarrolla un programa de investigación que involucra el distribuir cachorros. Claro. Y que se mantiene hasta el día de hoy. Y si un particular quiere uno... Lo puede comprar o no lo puede pedir. ¿Cuánto... ¿Cuánto... Ah, saben... A ver, yo les voy a decir, porque más o menos conozco los precios, pero... Este es el revoltoso. Sí. Como me gustan a mí, bien rebeldes. Sabés que sí. Es el... Mirá lo que es ella. Es una nasa, dormidita, tranquila. El cine y el chan. Totalmente. Sí. Como peranda, todos los perros tienen personalidad distinta. Si en Uruguay hay mil perros pastores, yo les diría que hay mil personalidad distinta de perros. ¿Cuánto sale? Bien. Entren a Mercado Libre y se van a encontrar... Ahí va. Ahí va. Ahí está. Este es el más barato que yo conozco. ¿Te querés una última pregunta? Entre 150 y 500 dólares. Que averigüe la gente. Una pregunta. ¿Cuál es este proceso? Mañana, como decías vos, estos cachorritos empiezan, digamos, ese trabajo, ese entrenamiento. ¿Cuánto tiempo pasa? Desde mañana hasta que se lo entregan a un productor. No, no. Mañana ya se lo entregamos a un productor. El productor hace la impronta en su predio. Eso es lo mejor. Hay algunos lugares que trabajan junto con nosotros, como el Intabariloche o Catamarca, que ellos hacen la impronta y después lo distribuyen. Ah, ¿y cuánto crecen? Porque vi que son de gran tamaño. No, no, son perros grandes. Son perros grandes. A ver, no son para un apartamento ni nada que se les parezca. Yo diría que no son para un apartamento, ni por tamaño ni por temperamento. ¿Es como el tamaño de un Golden o un poquito más? El macho es un poco más grande que el Golden. Con un instinto, el Golden es un perro recuperador de presas. Esto es un perro pastores que mantiene la funcionalidad de hace 12.000 años atrás. ¿Y el pastor inglés? El viejo pastor inglés era un perro que originalmente era un perro protector de ovejas, pero fue un perro que se tomó como animal de compañía, como el pastor alemán. También. Que no solamente se tomó como compañía, sino que se tomó como perro policía. Y en 100 años, cuando nosotros no desarrollamos la funcionalidad como pastores, esa funcionalidad se va perdiendo. Por lo mismo que decía hace un rato. Porque estos, por su temperamento, no son perros que pueden estar en un apartamento. Una última. Si se enfrentan a una jauría de estos perros que matan ganado, ¿cómo es el comportamiento? Eso es lo que hacen, es lo que ustedes veían recién en la filmación. Ellos intimidan. Se paran entre las ovejas. ¿Los intimidan a los perros? Sí. Bueno, podría contarles tantas anécdotas. Que yo sé que no hay tiempo, pero una perra... ¿Uno solo intimida a una jauría? Tuve una experiencia que los funcionarios que trabajan conmigo... Sí, jauría es de perros, ¿no? Las jaurías son de perros, no hay otra opción. Muy bien. Correcto. Porque las lobos son manadas. Claro. Muy bien. En general se confunde eso. Se confunde. A ver, a mí me contaron de primera mano una perra que la tenía niña de las brujas, que se llamaba Roma, que enfrentó a una jarida de tres perros y marrones machos. Mirá. Y los perros no entraron. No entraron. Porque justo ese día, los otros perros, una perra estaba alzada, entonces estaba encerrada. El macho estaba al lado de la jaula de la perra alzada. Y la perra sola, Roma, que hoy tendría unos 12 años más o menos, enfrentó a una jarida de tres perros. Pero además, las anécdotas de los productores... Los ayudantes a la cría, por ejemplo. Sí. Es impresionante. Son uno más. Sí. Qué bueno. Sí. Eso es lo que ya les da la pauta al productor, que tienen un perro maduro. ¿No? Un perro cuando ya ayuda, asiste en el parto, lame el cordero, le saca la placenta, lame la sangre de la oveja. Todas esas cosas, ya tienen un perro maduro. Pero que avisa. ¿Quieres quedar un ratito más? La verdad que es un placer. No queremos despedirlo. Pero mayor placer nos dio estar con ellos. Por supuesto. Yo sabía, por eso los traje. Un solo mensaje al productor. Yo sé que la mayor parte de la audiencia es urbana y esto está buenísimo porque nos permite, de repente, hacer conocer el trabajo de Iñez, hacer conocer el trabajo de otras instituciones en el campo, donde no siempre la gente de la ciudad tiene afinidad. Pero para los productores, por favor, asesórense. Hay mucha información. Yo la mandé para el canal, se la mandé a Magdalena. Hay mucha información y hay muchos mitos que no le hacen bien a la educación de un perro pastor. Todos los teléfonos nuestros están permanentemente disponibles porque consideramos que la Ovinocultura Nacional o encuentra una herramienta para controlar a los depredadores, sea fauna, sea chancho jabalí, o sean perros domésticos, o el abigeato, o encontramos una herramienta o la Ovinocultura desaparece. Tan sencillo como es. Gracias, Andrés. Ha sido un placer, Andrés, conocerte y conocer el trabajo de Iñá, además, ¿no? Esa es otra de las funciones nuestras. La verdad que hay que visibilizar todo lo que hace el instituto. Porque esto, se imaginan que en el trabajo de Iñá es un granito de arena. Es un pedacito chiquitito, ¿no? Apenas. Así que se hará... Porque tenemos cuatro estaciones experimentales en todo el país, una dirección nacional, se trabaja en todos los rubros. Será motivo de empezar a abrir la puerta de Iñá y atraer otros investigadores también. Hay un equipo técnico maravilloso. Gracias. Y felicitaciones por el trabajo y por el amor que le pones a ese trabajo. Como se nota, sí. Bueno, es que se puede trabajar de otra manera. Si uno no pone amor, ustedes podrían, si no tuvieran amor por el periodismo... Se hace cuesta arriba, ¿no? Si uno no pone amor. Gracias por todo. Y aparte, después uno también tampoco... Tampoco es bueno para la salud, tampoco. Exacto. Muchas gracias. Andrés Gansaba, el investigador de línea con estos divinísimos pastores que van a cuidar nuestras manadas y seguramente mucha gente que nos está viendo en el interior ya... Nuestros rebaños o majadas. O majadas. Ya conocen porque tienen la experiencia. Y otros que de repente dicen, bueno, será el momento de experimentarlo, ¿no? Así que buenísimo. La cortamos por si no, si hemos charlado hasta la dina. No, no hay problema. Gracias. Cuando quieran volver. Gracias. Gracias.